204 municipios notificaron al COE Nacional su decisión de mantener las restricciones al máximo posible, desde este lunes 4 de mayo. Apenas 17 no lo hicieron, con lo que las autoridades del gobierno central asumen que también se mantienen en rojo por lo pronto. La ministra de gobierno, María Paula Romo, advirtió que en el retorno paulatino a la llamada nueva normalidad, no hay que bajar la guardia. Debemos ser más precavidos y más cuidadosos que nunca, recordar cuáles son las medidas que debemos llevar adelante, cada persona, cada familia, el lavado de manos es muy importante, desinfección de los lugares de trabajo, tener mucha precaución con el manejo de los alimentos, ojo, cuidado a las personas mayores de 60, 65 años, que son las personas más vulnerables ante el virus. Este domingo se confirmaron en total 29.538 casos de COVID-19 en el país, 1.564 personas fallecidas a causa de la enfermedad, y 11.517 casos entre pacientes recuperados, altas hospitalarias y epidemiológicas. El ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, dio a conocer otros indicadores. Los casos descartados superan a los casos confirmados, 32.899 casos descartados. Ceballos además aseguró que se han concluido los primeros tres estudios de vigilancia activa, que se realizaron en Babaoyo, Guayaquil y Quito. El resultado es alentador en esta ciudad de Babaoyo. Aproximadamente tres a cada cuatro personas, o cada diez personas, ya son inmunes. En la población de Guayaquil utilizamos las pruebas que se conocen como PCR. Nuestros datos de la muestra indican que tan solo el 3% de los guayaquileños tienen un virus láctil. De igual manera, en Quito, 719 personas fueron encuestadas durante el 24 y 27 de abril. Y los resultados abrojan que la mayor proporción de personas que se encuentran actualmente infectadas están o son vecinos de Chimbacare, Iñequito y Guamaní. Informó además que la toma de muestras no terminará. Recalcó que se continuará midiendo el avance de la pandemia en el país. Un millón de pruebas que se había dicho, un millón de pruebas que se había dicho, será implementado en 11 semanas. A la fecha se han tomado 78.659 muestras a nivel nacional. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.